¿Qué? ¿Qué? ¡Cállate! Parece una vieja ¿Pero te vas a sacar el pelo? ¿Pero qué ha hecho? Vaquero... Rick Está como... ¡Oh, chao! ¡Pajaro! La ha cogido como... ¿Saben que os sabéis de su cuerpo? ¡Qué asco, gallo! Y le da de comer... ¡Qué fuerte! Cuando hice una teoría hace meses del tema de los pájaros en The Walking Dead A ese no lo va a matar Que voy a tener la cura, pero es The Walking Dead A ese no lo matan ¡Total! ¿Dónde están ellos? Ya estamos aquí, ya estamos aquí, ha salido el opening y el trailer del capítulo número 6 de la temporada 9 de Walking Dead Entre el botón ahora mismo que cuando te siga el objetivo pasarán dos cosas Uno, que de análisis absolutamente de todo Y dos, sabré que el trailer y el opening de cada capítulo lo queréis cada semana en el canal y yo os lo voy a traer Vale, dicho lo cual ¿Por qué HyperHalcón llevas un cuello? Porque llevas un cuello Que llevas una bufanda, ¿vale? Depende de cómo se llame donde vivas tú En el cuello justamente Vale, pues ya sabéis lo que pasó en la vibración del 905 Que no sólo me rompí una camiseta, sino que me rompí dos De hecho, me rompí un pijama, lo que es la parte de arriba del pijama Y la camiseta ¿Qué pasa con esto? Que me hice daño, ¿vale? Me hice daño tanto en las manos como en lo que es en el pecho Me he hecho una pequeñita herida No me di cuenta al inicio, me di cuenta después de que me he hecho una herida Entonces, bueno, pues sobre todo por protección Y porque me he hecho daño, pues por eso lo llevo ¿Qué pasa con esto? Pues que obviamente vosotros no lo hagáis en casa Yo sé, yo no tengo mucho control con estas cosas que hago yo Y bueno, al fin y al cabo soy yo, ¿no? Pero sí que me veis miles de personas Y yo entiendo que os pongáis contentos cuando pasó lo que pasó con Rick Pero que no quiero que nadie haga esto que yo esté haciendo Porque al fin y al cabo te puedes hacer daño Y a nadie le vas a intervir Uno, que te hagas daño Y dos, que tu familia pues vea que te rompes tu ropa, ¿no? No está bien, yo soy consciente que no está bien Y me he hecho daño y por eso tengo esto Así que espero al menos ese ejemplo concreto no darlo y no hacerlo Lo demás que es llorar y reír al ver algo que nos gusta Eso me encanta, transmitir esas emociones Y que vosotros en vuestras casas lloréis si tenéis que llorar, riáis si tenéis que reír Y de eso básicamente se trata esto Es un canal de entretenimiento Entonces vamos a seguir disfrutando Porque ya sabéis que se ha cumplido mi teoría Rick no ha muerto Es básicamente lo que dije, ¿no? Que iba a pasar casi literalmente Obviamente no, no tengo el poder del futuro Pero sí que se pareció muchísimo Y esta teoría lo hice hace un año Así que, bueno, pues estoy muy contento de no cerrar mi canal de YouTube Y de aceptar la gran teoría de todas las teorías Con una gran apuesta Ya sabes que por temporada suelo hacer una apuesta gorda y potente Veremos cuál es la siguiente apuesta que hago Ya veremos Quizás para diciembre haga una nueva apuesta Así que sin más dilación Vamos desde la dilación del opening Que son los primeros 5 minutos del siguiente capítulo Y después del tráiler de la temporada 9 Capítulo 6 de Walking Dead Vamos, 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 vamos Vamos Por eso te he leído una entrevista Que en este capítulo ya han pasado 6 años Desde la anterior De la muerte de Rick Ellos creen que Rick ha muerto Una tienda de campaña robada ¿Está Ariel? ¿Qué hace una tienda de campaña robada? Incluso entera ¡Italian! Venga Está exiliado ¿Por qué? ¡En planuritaño! Venga 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 ¡Ca vez! Venga ¡Parece una vieja! Venga Está hablando un poquito de cómo han superado todo esto Y quería decir Quieres esto Un trébol, cuatro hojas que dan suerte, un vaquero, un click, ¿Quién está más mayor? Sí, está como más dejado. Está como echaba un pájaro, le ha cogido como un sabre de su cuerpo, le da de comer, que fuerte. Cuando hice una teoría hace meses del tema de los pájaros en The Walking Dead, que voy a tener la cura, pero es The Walking Dead. A ese no lo mata porque se lo aguanta, sube y es horrible. Mirad hoy con una flor que sale del cemento. Todo es por ti. Por nosotros. Qué bonito lo que sale de lo que está diciendo. ¿Qué? 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 El tráiler del capítulo 6 de la temporada? La verdad es que, sinceramente, no sé lo que opináis de vosotros, pero la temporada 9 de The Walking Dead van cinco capítulos. Cinco, parece que llevamos 27. Igual que en otras temporadas, sobre todo la séptima, la octava, cada capítulo se hacía un mundo. Aunque sea mi serie favorita, pero hay que ser sincero, se hacía un mundo. Ahora, desde mi punto de vista, cada capítulo es arte. Es muy bueno. La verdad es que se nota mucho la mano de Ángela Khan. Yo ya dije que la serie iba a revivir y va a mejorar sus audiencias y, bueno, en general, todo. La calidad está siendo la mejor desde hace dos tempranas, seguro. Y me está gustando muchísimo, la verdad. Vale, vale, bueno, 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 bueno. Uy, esta es la escena de los susurradores, eh, que salió del tráiler. Total, ¿dónde están ellos? Es que flipo con lo de Karol. ¡Judith! ¡Tenaco, Judith! Caminante. Creo que es el grupo de banda. ¡Guau, chaval! Henrik ha crecido bastante. El Molino, atención que yo digo que Henrik va a ser liberado por Judith. Liberado por Judith y me ha parecido ver al final a Jesús. A Jesús. Eh, veremos a ver. Ocurren dos cosas con el tema de los susurradores. Lo voy a explicar rápidamente. Por un lado, eh, capturan a dos personas. De hecho, supuestamente una muere y la otra no muere finalmente. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando aparece Beta en los susurradores, se carga un personaje principal, ¿vale? Si no recuerdo mal, Beta se carga al padre Gabriel y los susurradores se cargan a dos. No sé si está, creo que está Dante, que es el novio nuevo de Magi y otro, el otro muere asesinado por los susurradores. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo con esto que mínimo un personaje principal debería morir a manos de Beta, ¿vale? Beta es la mano derecha de Alpha, la líder de los susurradores, que es la nueva comunidad enemiga que viene ya. Y, pues, vamos a ver una muerte. En los siguientes capítulos, entre el 6, el 7 y el 8, vamos a ver una muerte de un personaje principal de The Walking Dead. No sé cuál, ¿vale? Pero va a haber una y al menos un personaje secundario. Y yo supongo que para hacerlo así como más cliffhanger, en el capítulo 8 será capturado algún personaje principal de la trama por el tema de los susurradores. Y aparecerá, yo lo visualizo, que aparezca directamente en el campamento de los susurradores este personaje principal, que podría ser, por ejemplo, Eugene, ¿no? Sería guay en esa escena que Eugene y Rosita, que uno de los dos quede capturado. O sea, muy guay. La verdad es que Pete tiene muy buena pinta de The Walking Dead esta temporada. Yo estoy súper contento con cómo lo están haciendo. La salida de Rick tiene una explicación que yo ya la he explicado anteriormente, que es un tema de marketing. El universo de The Walking Dead se hace más grande. Está Fear The Walking Dead. Morgan de The Walking Dead lo llevaron a Fear The Walking Dead para hacer crecer Fear The Walking Dead. Y ahora han cogido a Rick para hacer tres películas de The Walking Dead y, además, seguramente que salgan en alguna serie. Yo me juego el cuello, nunca mejor dicho, a que va a salir, además, en una serie de The Walking Dead del universo. ¿Por qué? Pues ven que esto da mucho dinerico y que está muy bien. Y la verdad es que, bueno, al menos la parte de Angela Kahn, lo que es a nivel de producción, si todas, si las películas de las que sale Rick, que explica cómo es esa comunidad final de The Walking Dead, más las nuevas series que van a hacer, está tomada de esa mano. La verdad es que yo estoy súper contento porque la serie va hacia arriba y no hacia abajo. Así que, la verdad es que no sé, me ha encantado muchísimo y ya estáis reventando el botón de likes porque cuando se llegue al objetivo pasan dos cosas. Uno, que hago análisis y de lo que es el capítulo completo. Y dos, por supuesto, que cada semana yo voy a traer el opening y el trailer. Las dos cositas, además, analizando lo más jugoso e interesante. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Nos vemos en el siguiente. What's up, balcones? Es a hypear. Rick se ha ido, pero como dije, no porque fuera a morir, sino que porque va a volver. Volver muy pronto. Se avecinan teorías muy épicas porque diré cómo, cuándo, dónde, por qué, de qué manera Rick regresará a su casa, a The Walking Dead. No, no, no.